Hace tiempo que vengo probando comida bastante extraña Y como estuve en México, aproveché para ir a diferentes lugares y comprar lo que más me llamó la atención Y acá estamos con todo esto Vamos a empezar con este de acá Se llama De La Rosa y dice Dulce de cacahuate Me dijeron que es un dulce súper tradicional allá Tiene una consistencia bastante extraña Está rico Básicamente es como comer mantecol Igual Seguimos con este de acá Se llama Chiloca Observen lo que es esto No es feo Ay no 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 Pasamos a los bonitos Estos dicen extra flaming hot Vamos a degustarlos Picar pica un montón Pero tiene un gusto limón Pasamos al pelón pero rico Sinceramente no vino en el mejor estado Me dijeron que este dulce allá es súper común Y básicamente simula pelo Muy rico Pero seguimos con el candy mandy Dice sabor mango con chamoy Vamos a probarlos Los peos no están pero pica mucho Picar pica un montón de cosas Picar pica un montón de cosas